12 minutos con 5, 12 del día con 5 minutos en todo el Perú. Aquí estamos en Radio Capital, estamos en Buena Salud. Nos vamos hasta la 1 de la tarde. Bueno, tengo al doctor Carlos Sandoval, que es médico geriatra de alerta médica. Y vamos a hablar un poco sobre los cuidados del adulto mayor. El adulto mayor es un personaje que tiene cuidados especiales. Los niños y los adultos mayores tienen unas medicaciones distintas, cuidados distintos. Y es una especialidad distinta. Así que vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Sandoval, que nos cuente un poco cómo se maneja el adulto mayor. Bienvenido, doctor Sandoval. Muchas gracias, doctor Rubio, por la invitación. El adulto mayor es una población heterogénea, porque no todos envejecen igual. No todos van a llegar a los 60, 70, 80 años de igual manera. Hay personas que llegan en excelentes condiciones. Y ahora ha aumentado la expectativa de vida, ¿no? Muchísimo. Todo está en 65, perfecto. Totalmente. Hay gente que cuando es 65 que tiene hijos todavía. Sí, por eso el envejecimiento es heterogéneo. Hay gente que llega de manera dependiente. O sea, ya no podemos fijar una fecha ni una edad de decir tercera edad ni adulto mayor. Ya no hay forma de poner un límite o ustedes todavía pueden usar de decir 60, 65, 70, ya se llama adulto mayor. Mire, de acuerdo a la ley, la ley del adulto mayor peruano es 60 años, por ley. La ley, la ley, la ley no... Eso es lo que dice el papel. La ley quiere dominar a la naturaleza. Pero en la práctica hay gente que llega a los 60 años, el presidente de la república tiene casi 80 años y está... Y está de presidente. Y es el cargo más importante del país, entonces es heterogéneo. Hay gente que llega a los 60 en pésimas condiciones. Bien, bien. Hay gente que llega amputado, ciego, de diálisis, y hay gente que llega bien y hace una vida normal. Los libros de genetría modernos se dividen ahora en dos grupos. Viejos viejos y viejos jóvenes. En inglés, Old Old y John Old. Y eso sí, está en la literatura. Interesante, Old Old y John Old. No es jerga, no, no, son palabras que también... La palabra, la traducción correcta. Entonces la persona de 80 años... Entonces hay viejos jóvenes. El de 60 a 80. 60 a 80. Es un viejo joven. Es un viejo joven. Y el de mayor de 80 ya es un viejo viejo, con el respeto de la palabra viejo. Ya estoy tratando de ver dónde me estoy ubicando. Porque si la palabra viejo la decimos con respeto, no hay nada de malo. Exacto, no el viejo en término peyorativo. Así es. Sino en el término de que sea fácil el lenguaje. En Latinoamérica se usa el término adulto mayor, pero el término no existe. Adulto mayor, pero que no pegó bien. Usted reíse una literatura anglosajona, francesa, y no existe el concepto adulto mayor. Existe Ederly, que es la traducción de persona adulta mayor. Lo que tratamos de hacer es disimular un poco la realidad, y no es así. Nosotros cuando manejamos el Seguro Social con el canal Castañeda en ese tiempo, hicimos las casas del adulto mayor, los círculos del adulto mayor, pero no pegaba la palabrita adulto mayor. ¿Me entienden? Claro. Yo no sé si te generaba un desplazamiento también. El asunto está... Me gusta esto de viejo viejo y viejo joven. Sí, y con el respeto uno lo asume con toda naturalidad y con todo... Creo que eso está mejorando. Y bueno, vamos a ver qué diferencias, cómo podríamos calificar un viejo joven en términos generales. Hay una... En geriatría la palabra clave es función. Función. La funcionalidad. Es decir, orientar a que la persona sea independiente. Puede tener diabetes, puede tener hipertensión. Ese es un concepto extraordinario. Puede tener la enfermedad que tenga, pero nosotros apuntamos a la independencia. Autosuficiencia. Claro. Si se hace sus cosas, se baña, puede comer solo, camina solo. Este... Yo no sé si se puede mantener solo todavía, mejor todavía. Y nos valemos de unas herramientas que se llaman actividades de la vida diaria. Lo que usted acaba de decir. Las básicas que es bañarse, comer, alimentarse, ir al baño y desplazarse. Y las complejas que ya son usar el teléfono, administrar medicamentos, servicio de un pan con mantequilla, subieron a una combi e ir a la tienda y cobrar... Dar y cobrar... Y esa es la de segunda línea. Son las actividades instrumentales. Y las medimos a través de escalas y talas. Entonces ya no podemos decir, yo veo a mi papá bien, yo lo veo mal y el otro dice, no, está hasta el perno. No, no. Ahora hay escalas y dice, tiene tal valor y sobre ese valor. Me gusta, doctor, esa idea. Extraordinaria. Y hay una calificación universal para todo. Universal. Entonces yo le digo... Vamos a repetirle esa porque hay millones de personas que nos están escuchando. Bueno, si usted ve que su familiar, su papá, el abuelito, lo que sea, va al baño, se hace su limpieza, se hace su higiene, se sirve su... ¿Cuál es la básica? Serán desplazarse, ir al... Alimentarse, bañarse, vestirse. Bañarse, vestirse. Perfecto. Ya, eso podríamos decir, eso, lo básico está... Eso es lo básico. Resuelto. Porque si no hace lo básico se puede morir. Ah. Porque no puede comer. Exacto. Lo básico es... Depende de eso la vida. Así es. Lo básico... Porque si no hace lo básico ya tienes que ponerle una persona que haga esa función. Ya lo comienzas a hacer dependiente. Eso es lo que nos va a diferenciar de los animales. Porque los animales lamentablemente envejecen y se van a morir solos a su cementerio, que lo coman los de leones o las otras especies. Qué interesante. El ser humano no. El ser humano... Tiene uno que... Y está el hijo, la hija, la nieta que cuida y asiste a su ser humano. Ese es el avance del ser humano, ¿no? Claro. Tiene razón, los animales se envejecieron, se les quita lo básico y no les queda nada más que morirse en el destierro. Así es. Correcto. Y además, si tiene lo básico y todavía hace lo otro que decía usted, la de segunda línea... Actividades instrumentales. Actividades instrumentales. ¿Cuáles son? Hablar por teléfono. Hablar. Tomar sus medicinas. Tomar sus medicinas. Utilizar los medios de transporte. Ajá, sube la combi. Comprar, este... Hace sus compras. Comprar y recibir vuelto. Ah, lee el periódico. Exactamente. Lee sus libros. Son las actividades instrumentales. Se recrea. Y ya está. Y sobre esa todavía hay otra más, doctor, por ejemplo, la de... Lo que dice usted, la de Presidenta de la República. Ah, sí. Son superfunciones. Gente productiva totalmente. Gente productiva. ¿Por qué antes los sabios acompañaban a los reyes? Bueno, lógico. Los reyes tienen que rodearse de la gente que más conoce para... Para precisamente que los aconsejen, ¿no? Los aconsejen y salen los mejores consejos. Dicen que esta generación es la primera generación donde los jóvenes saben más que los viejos. Es la primera vez que sucede en el mundo. Por el desarrollo de la tecnología. Estamos en ese proceso. Por primera vez en la historia, estuvieron comentando hace poco, ¿ya? Donde lo que pasa es que la información que ahora está en la nube está en el alcance de los jóvenes. Y los jóvenes tienen velocidad de instrumentos y entrenamiento nacidos en esa tecnología. Probablemente en cantidad de conocimientos. Lógicamente que siempre van a necesitarse un mix. Pero los reyes siempre se acompañaban de sabios. Y los sabios siempre eran los hombres más viejos de la ciudad. Los que mayor experiencia tenían y podían correlacionar a acciones que el rey tenía que tomar, ¿no? Pero ahora hay una paradoja, ¿no? Porque como usted bien dice, hay unas tecnologías que antiguamente ni existían. Si alguien tiene dudas, saca su celular y encuentra la palabra en el momento. Hoy en día los jóvenes no leen tanto como antes. O sea, antiguamente en los colegios no se hacían leer la Divina Comedia. Leíle al Quijote, Libros Grandes. Los jóvenes... Pero de repente ya no va a ser necesario, pues. Porque fíjense, en los babilonios, 7000 años antes de Cristo, ya hablaban que los jóvenes no hacían caso a los viejos. Ah, sí, sí, sí. Y no pasó nada. La civilización siguió adelante. No le tengamos miedo a eso. Vamos de nuevo con nuestro tema, doctor, para ver cómo cuidamos a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Y cómo debemos prepararnos. ¿Quiénes se deben preparar? Ambos. Los adultos mayores o los adultos adultos, los viejos viejos o los viejos jóvenes. Y también los hijos o los familiares. Entonces, ¿nos tenemos que entrenar, preparar para estos cuidados, doctor? Claro, y acá viene un dato, una palabra muy importante, que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ajá. O sea, no hay que esperar, pues, ser hipertenso para empezar a tomar las medidas. Hay que tratar que la persona no llegue a hipertenso. O sea, hay que promover la salud recomendando los hábitos saludables, el descartar el tabaco, las drogas. Alejar los elementos que nos sometan a riesgo. Y promover lo bueno, el deporte, la dieta sana, el ejercicio, el buen sueño, eso es promoverlo. Y después aplicar la prevención, la prevención primaria, secundaria, terciaria. La primaria es antes de que ocurra la enfermedad. Por ejemplo, vacunas. Les vacunamos a toda la población antes de que ocurra. No voy a esperar que tenga neumonía. Si vacuno a la persona de neumonía, no va a tener neumonía. Y la persona, obviamente, hasta el Estado va a ahorrar mucho dinero porque tratar una neumonía es mucho más cara que vacunar. Le cuesta todo el mundo, ¿no? La prevención secundaria es aquella cuando ya está la enfermedad pero el paciente no la sabe. Son los screening o los tamizajes. Yo hago un despistaje de hipertensión, algo simple. Y descubrí que había tres personas con hipertensión para que esa persona y la tercera es para que ese hipertenso no haga un infarto o un derrame. Para que ese diabético no haga una amputación o se vuelva ciego. Ese es el punto. La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Muy bien. Antes de ir al corte, porque vamos a seguir hablando con el doctor, vamos a seguir hablando. Yo quiero darles una información que está yendo muy bien. Fíjense, acá tengo mi afiche. En la Municipalidad de Lima, con el Hospital de la Solidaridad, el Centro Quirúrgico de los Hospitales de la Solidaridad están haciendo una campaña de un mes, un desembalse quirúrgico. Hernias y vesículas. Hernias y vesículas. Usted puede operarse muy rápidamente en el Centro Quirúrgico del Hospital de la Solidaridad. Desde el 24 de noviembre comenzó y va a terminar el 23 de diciembre. Si usted tiene su hernia, su vesícula, ya diagnosticada o no está diagnosticada, todavía no lo haya hecho en los exámenes, se los puede hacer en el mismo día y en la noche estar operándose. Al estilo de los Hospitales de la Solidaridad. ¿Quiere usted esta información? 495-6004. 495-694. Estamos en San Borja Sur 285. La avenida San Borja Sur 285, el Centro Quirúrgico de la Solidaridad. Muy rápida su intervención quirúrgica de hernia o vesícula. Este desembalse quirúrgico termina el 24 de... el 23 de diciembre. El 23 de diciembre. 12-16. Vamos a un corte. Voy a seguir dando información sobre este desembalse quirúrgico, que es muy necesario para las personas que están esperando la operación. Nosotros volvemos con nuestro extraordinario doctor Carlos Sandoval, que es médico geriatra de Alerta Médica, y vamos a seguir hablando sobre los cuidados de los viejos viejos o de los viejos jóvenes. Hall Hall o Hall John, ¿no? Así es. Hall Hall, John Hall. John Hall, John Hall. Muy bien. 12-16. Buscando visa para un sueño. 12-20 minutos, 12-20 minutos. Vamos a seguir hablando con el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra de Alerta Médica. Los adultos, las personas que están en este grupo poblacional, tienen que mantener una serie de ejercicios, ¿no? Hay que hacer estilos de vida distintos. La ciudad nos ha ido centralizando en un departamento, una casita, por el tránsito ya no sales afuera, entonces te conviertes en una vida sedentaria. Ingieres demasiados alimentos, comemos mucho, ¿no, doctor? Comemos mucho y comemos mal, no sabemos mezclar, no sabemos cuál es la combinación de los alimentos, no hacemos ejercicio, estamos en la casa sentados, y entonces todo esto también es ayuda a que nuestra salud se comprometa. Claro, es lo que comentaba, ¿no? Sobre lo que es la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ahora, la OMS está promoviendo el concepto de ciudades amigables. Ya hizo un pequeño piloto con algunas ciudades, en donde las ciudades se adaptan al adulto mayor, no el adulto mayor a la ciudad. Entonces son ciudades donde se exigen rampas, iluminación, señalización, para que el adulto mayor desarrolle y viva como cualquier ciudadano y no se sienta discriminado. En el Perú, más o menos, se están normando en la construcción de los nuevos edificios que tengan rampas o ascensores para que el adulto mayor... Claro, ahora sí he visto ya los ascensores personales para ir al segundo piso. Claro, porque ese es un tipo de discriminación al no haber las ayudas para que la ciudad se adapte al adulto mayor, no al revés. ¿Y hay alguna ciudad del mundo, doctor, que esté bien diseñada para el adulto mayor? ¿Ya se ha hecho alguna en el mundo? Sí, hay, por ejemplo, hay ciudades de Canadá que sí las han diseñado en Vancouver, en esa zona hay una ciudad que ha ganado premios precisamente porque piensan en el adulto mayor. Lamentablemente hay ciudades muy antiguas que ya estaban hechas, ¿no? Entonces... No, ya ahí no hay nada. Pero sin embargo se están haciendo las adaptaciones correspondientes. Si a mí me llamaba la atención en el Coliseo Romano, los peldaños son muy altos, el contrapaso es muy alto y no deben haber sido muy grandes los romanos, pero tiene casi 30 centímetros la altura de escalera a escalera, paso a paso. ¿No? Eso no era algo diseñado para el adulto mayor, eso era para gladiadores, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hablando con el doctor. Y respecto a lo que tiene que los cuidados de la piel, la higiene, ejercicios para la memoria, ¿cómo? El problema está que la gente se jubila, sale y al día siguiente se encuentra con un mundo que no esperaba un cambio total. No venimos preparando a nuestra gente antes de jubilarse, por ejemplo. Claro, se deben de hacer las actividades prejubilatorias. Cinco años antes. Claro, y uno debe ir adaptándose porque ahí muchas veces es donde comienza verdaderamente el envejecimiento. Hay gente que era independiente, trabajadora, se levantaba a las 6 de la mañana, trabajaba 12 horas, llegaba a su casa a las 6 de la tarde y llegaba cansado, pero después que se jubila no tiene que hacer. Entonces, una de las recomendaciones para que las personas tengan un buen envejecimiento es desarrollar cinco actividades. ¿Cuáles son esas actividades? La actividad física, que básicamente es caminar, el mejor ejercicio para el corazón es caminar. El mejor ejercicio para los pulmones es caminar y para la memoria es caminar. Además, el cuerpo está hecho para caminar, no está hecho para saltar ni para correr, ni para meter goles. Exacto, es caminar. El ser humano se hizo para caminar. Después la actividad física es la actividad mental. Su locos, lectura y tratar de aprender algo nuevo, computación. Seguir aprendiendo, ¿no es cierto? La tercera es la socialización. Y acá viene la pos jubilación. En el seguro social tenemos los CAM, que son los centros de adultos mayores. A nivel de las municipalidades tenemos los SIAM, que son los centros integrales del adulto mayor. Y si no, están las parroquias, los clubes. O vayan a bailar, a cantar, al parque. La parte social es importante. ¿De qué vale que una persona se encierra a leer grandes tratados de Platón y no los comparte con alguien? La parte cuarta es la parte de los chequeos y controles médicos. A veces vienen personas y dicen, doctor, ¿sabe que me estoy olvidando las cosas? Antes que recétenme un tónico para la memoria. Le digo, no, no le puedo recetar un tónico. Primero le hago un chequeo. Si no lo checamos. Y resulta que tiene 300 de glucosa. Qué barato. Me da la quinta porque están ya queriendo conversar con usted. Y la quinta es la parte espiritual. Espiritual. Muy bien. Estar bien con su alma, su conciencia y su espíritu. Estar bien con tu alma y con Dios. Vamos a esperar, tenemos una llamada para usted. Hola, buenos días. Buenos días, señor Rubén. ¿Por qué tanto demoran? Me trajo, se me va a cortar el buen punto. Mire, señor doctor Rubén. ¿Sabe qué pasa sobre las personas adultas? En el Perú, en Lima, hay una tremenda contaminación que no lo dicen los médicos. Hay que decirlo con todas sus letras. Y es el carbono, el plomo y el azul, que es una vergüenza que no lo dicen. Y el respecto a su programa, su programa de los sateos de carro es una roma. ¿Qué ha? Corralmente su grande, su tránsito. ¿No entendí? No lo escuché bien. No entendí lo que nos quiso decir. Bueno, 12, 25, 12, 25. Algo de contaminación ambiental. Claro, Lima es una ciudad con un smog increíble. Lo que pasa es que este tipo de ciudades, con grandes concentraciones de coches, espacios que faltan, espacios verdes. Y eso que estamos cerca del mar, ¿eh? Eso que estamos cerca del mar. Imagínense que lo que es México. ¿No? Claro. Las ciudades contaminadas. Hay contaminación auditiva, hay contaminación, la contaminación ambiental. Hay una serie de factores que alteran también la salud. Sí, uno va a algunas ciudades como el Juan de Vancouver y no escucha un claxon, no escucha una bocina. Es asunto de educación también. Es asunto de educación, sí. Lo que pasa es que la organización social de Canará, creo que, con cargo que alguien nos corrija, el 50% de tu sueldo va a la seguridad social. Y entonces tienes... Al Estado. Al Estado. Claro. Va al Estado. Hasta el 60%. El 60% de lo que tú ganas va al Estado. Pero usted tiene la educación y la salud garantizada. Y te dan leche hasta los 5 años de tus hijos. Garantizado, sí. Así es. Y por eso es que son ciudades que han avanzado. 12-27, tenemos otra llamada más. Hola, buenos días. Buenos días, doctor Rubio. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? La señora Isabel. Sí, señor. Doctor Rubio, quería hacer la mención de algo y que llegue a las autoridades. Acá, y también a ustedes como médico, acá en San Juan de Lurigancho, en las pozas, no permiten atender a los pobres ancianos que tienen alguna discapacidad y algunos que no, que simplemente por el hecho de ser personas de 80, de 70 años, no pueden subir escaleras, están limitados y con dolores y encima llegan con fiebre de 40 o con dolores en todo el cuerpo. Y le dicen que suba la doctora, la doctora que no recuerdo el apellido, les exige que suban al segundo piso donde está su oficina de ella. ¿Por qué las oficinas en las pozas, en San Juan de Lurigancho, hablo de la San Fernando, habiendo hecho mi denuncia yo también ante la salud y el ente regulador de la salud, sabe que hasta el momento no le hacen caso. Entonces, siguen haciéndonos, y hablo en términos plural, porque yo también tengo una discapacidad en el pie, soy una persona adulta, y no podía subir por la displasia que tengo, las escaleras y la doctora me dijo que no me atendía, a pesar que tengo en la frente, tengo una herida, un chinchón por unos golpes que me han preparado unos palos, esto fue de violencia familiar. Doctor Rubio, en alguna oportunidad usted me ha ayudado mucho, necesito hacerme una tomografía, y en ese hospital no me quieren dar la orden, en ese centro de salud no me quieren dar la orden para ir al hospital, y sigo con el bulto, no me han dado una tomografía, pido por favor públicamente... Señora, señora, vengase usted a Solidaridad, donde no hay ningún freno, no hay ninguna muralla, usted viene, en cinco minutos está hecha su tomografía, que ese es el estilo de Solidaridad, venga, la invito a Surquillo, usted está en San Juan de Lurigancho, también, ahí, vaya usted a Solidaridad, de San Juan de Lurigancho, diga usted que llamó aquí al programa, para hacerle una tomografía de la que usted quiera. Sí, gracias doctor, y pido por favor que al Ministro de Salud, que estos médicos no atiendan en el segundo piso, hay madres que están gestando, que apenas pueden caminar, y las hacen subir, porque la doctora, que se crea una lady, no quiere bajar a atender a las personas que están en emergencias graves, ella manda a que hagan el triaje en el primer piso, y en el segundo piso está ella, y las oficinas siempre están ahí, por favor. Muchas gracias. Muchos psicólogos quieren atender en San Fernando, en San Juan de Lurigancho, señor Piz, por favor. Muy bien, está hecha la... Un mes estoy detrás de todo eso, le ruego, por favor, doctor Rubio. Muchas gracias por su llamada, y un comentario excelente. Tenemos una llamada más. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, doctor, Ada. Ada, ¿de dónde llaman? De San Juan de Lurigancho también, doctor. Ah, muy bien. ¿Cuál es su pregunta o su comentario? Sí, bueno, mi comentario es que en el Perú hay pocos geriatras. Mayormente los que están viendo a los adultos mayores son médicos generales. Oye, no desprestichemos obviamente su labor, pero sí sería conveniente que sean geriatras, puesto que los adultos mayores están cansados. Le voy a preguntar al doctor, ¿cuántos geriatras hay en el Perú? Oficialmente 220. 220 es para todo el Perú. Somos poquísimos. Fíjese, fíjese, señora. Lo que pasa es que la realidad de nuestro país, hemos llegado a un punto tal que ya no sabemos a dónde movernos. ¿Quieres hacer algo? No hay el especialista. ¿Quieres cambiar las cosas? No hay el diseño arquitectónico. Ya nos hemos enredado. Tenemos que salir de este... No hay todavía una visión integral de todo el país. Siga, señora. Perdónenme que le comenté, que quiero que siga haciendo su pregunta. Señor Ana, ¿cuál es su pregunta? Y lo otro es que aconsejaría el doctor para realizar ejercicios en casa junto con nuestros adultos mayores. ¿Cómo? ¿Lo entendió? Ejercicios. ¿Cuáles son los ejercicios? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los ejercicios. Muchas gracias por su llamada. Muy bien, han sido dos comentarios muy interesantes. No hay pues una... A ver, creo que nos hemos... Alguien está esperando que lo legisle, otro está esperando de que alguien lo presione, y hay muchas correcciones que se pueden hacer en las postas médicas, en los centros quirúrgicos, como creatividad nada más de las personas que manejan esto. Hasta en eso hemos perdido creatividad. ¿Me entiendes? Una rampa, una piedrita, bajar la oficina del segundo piso, de la dirección al primer piso. ¿Me entiendes? Ese es un... Ese es ya... ¿Cuál es la parte que haces como autoridad o directivo o funcionario de ahí? Lo que pasa es que también hay una normatividad, que le tienes que pedir permiso al jefe, del jefe, del jefe, del jefe, del jefe, y se acabó tu gestión. Estamos en un enredo. Lo peor que está pasando en el Perú es el enredo que nos hemos creado nosotros. En Costa Rica aprendí yo un término muy interesante. Estuvimos discutiendo la seguridad de Costa Rica. Y hay un dicho popular. Burro que se enreda, burro que se ahorca. Burro que se enreda, burro que se ahorca. Si nos enredamos en una serie de normatividades, y en una serie de reglamentos y todo, todos estamos amarrados y nos creamos un problema. Bueno, doctor, vamos a la pregunta que ha dicho el señor, pero vamos de luego al corte. Ni siquiera la capital y el departamento todas tienen un geriatra. Pero como usted dijo, las autoridades deben de crear, adaptar y ser creativos. Exacto. Entonces lo que se debe hacer es capacitar atención primaria. Atención primaria o el director mandar a un médico general que se capacite a informarse un poco cómo se maneja los adultos, como dice usted, los viejos viejos o los viejos jóvenes, para que podamos tener una mejor calidad de vida y no le cueste a la familia, no le cueste sufrimiento al paciente y no le cueste al Estado finalmente, porque cuando ya hacen una enfermedad crónica dependiente, tiene que tener una persona que lo cuide, una cama del hospital que se ocupa y tiene un costo y todo el sufrimiento que es para la familia. Vamos en este último bloque, doctor, con usted para que nos dé los consejos más importantes de forma práctica que nosotros como pueblo, como familiares de adultos mayores o de viejos viejos o de viejos jóvenes debemos hacer en términos prácticos. Como lo comentaba, no es que esperar los 60 años ni los 70, empezar desde toda la vida. Primero la actividad física, caminar, hacer deporte, meterse a un gimnasio fuerte. Segundo la actividad mental y tratar de aprender algo nuevo siempre. Meterse a computación o meterse a programas, porque no solamente computación, es internet y Facebook, internet hay mucho, hay programas de Excel avanzados, etc. Segundo la parte social, el adulto mayor tiene que participar para tener un envejecimiento saludable de manera activa y de manera activa significa que participe en la sociedad, o sea que tenga voz y voto y su voz y su voto sea respetado. Los chequeos, como le comentaba, a veces van a mi consulta y me dicen, doctor, quiero algo para la memoria, me estoy olvidando. Le hago un análisis y tiene 300 de glucosa. Le digo, mira, antes de darte un tónico para la memoria, baja esa glucosa. Entonces tenemos que tratar la diabetes. A veces la gente quiere, solo va por el cerebro, pero también tiene que ver el corazón, el hígado, el riñón. O sea, el ser humano es todo, es una máquina perfecta. Si falla una parte de la máquina, puede fallar todo. Entonces tenemos que ver a la persona de manera integral. Y para eso están los controles y los chequeos médicos. A veces dicen, pero ¿para qué voy a ir al médico si yo me siento bien? Descubrimos que tiene hipertensión, diabetes, glaucoma, el ácido úrico elevado, etc. Y finalmente en la parte espiritual, uno debe estar bien con su espíritu. Eso no lo enseñan en las universidades, en la maestría, eso no lo enseñan en ningún lado. Sin embargo, vemos que por sentido común, a veces dos hermanos que se pelearon por una tontería hace años y que ni recuerdo por qué se pelearon. Exacto, y siguen hablando sin visitarnos. De repente viene alguien y los hace amistad y qué bonito, ¿no? Entonces eso es fundamental en todas las personas. Claro, es que comienzas a conversar con tu conciencia si estás contento, ¿no? El alma es tu conciencia. Así es. Conversar, si lo que estoy haciendo bien me da tranquilidad a mi alma. La vez pasada estuvimos comentando aquí de hacerse un sellito, que todo lo que estás haciendo lo veas en un sello, que te pongas un sello junto a tu reloj. Esto que voy a hacer le da tranquilidad a mi alma. El estar peleado con mi hermano muchos años le da tranquilidad a mi alma. El no ver a mis hijos. Lo que pasa que también cuando estás en la edad de adulto mayor o de viejo viejo, de viejo joven, ya también se han creado otros problemas. Hay ausencia de hijos, hay ausencia de economía, ausencia de salud, hay distanciamientos. Casi te estás quedando solo. Entonces yo creo que es un ambiente inhóspito al que hay que agregarle otras herramientas. Porque ya hay asuntos de herencias y hay familias que están esperando a qué hora se muere el adulto mayor para ellos avanzar en esas propiedades. Lo complicado que es. Por eso hay gente que lo interpreta que las cataratas que hacen los viejitos es porque ya no quieren ver lo que están viendo. ¿Me entiendes? Y el cuerpo reacciona así, como dice Hammer. Ya no quieres ver lo que estás haciendo. Entonces el cuerpo lo que hace es que te pone un telón y haces tu catarata. Porque no es fácil entender cómo está la situación emocional de un adulto mayor. Mire, ahora, como usted dice, el mejor regalo que le pueden dar a un adulto mayor va que las cosas materiales o que una camisa o que un perfume, es tiempo. Que vayan los hijos, los nietos a visitar a su adulto mayor. A veces el adulto mayor está solito en la casa. Eso, eso me parece interesante, doctor. Darle tiempo. Cuando el adulto, cuando el familiar, el ser querido, el padre, la madre, el abuelito se enferma, ya no te quiere a ti. Quiere ya al médico o a la enfermera, quiere al técnico. Ya tuviste tú el tiempo. Tú ya tuviste tu oportunidad de darle el tiempo que él quería cuando estaba bien. ¿No es cierto? Que lo visites, que estés con él, que compartas el tiempo. Es lo que le puedes regalar. Porque cuando ya se enfermó, ya no eres tan importante. Es importante el médico, la enfermera, la cama, el medicamento. Pasaste a un segundo plano. ¿Cuándo fuiste importante, hijo? En el momento que tenías bien a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu familiar, a tu ser querido. Y no esperar el momento. La gente corre cuando ya se agravó. Todos están ahí sentados, parados, esperando. ¿Usted comparte eso, no? Sí, como usted dice, a veces cuando fallece el anciano o la adulta mayor, más sufre la técnica que lo cuidó y estuvo al lado que los hijos. Eso ha visto usted, usted permanentemente. Llora la cuidadora. Porque estuvo mañana, tarde y noche al lado del enfermo. Lo disfrutó. Lo disfrutó, lo acompañó, lo peinó, lo afeitó, lo lavó o la lavó, si es que es una mujer. Y lloran más que los hijos. Y lo sufren más que los hijos porque estuvieron todo el día. Los hijos están viendo qué trámite exige y qué trámite hacer. Y después, qué cosa cobrar después. Pero ya como que ya no se perdió el vínculo, ese hilo de oro que existe entre padres e hijos. Yo creo que la conclusión de este cuidado a los adultos mayores, vamos a recordar de nuevo estas cinco herramientas que usted nos ha dicho, doctor, que me parece extraordinario. Quedémonos finalmente con el programa. Actividad física, caminar, caminar. No necesariamente correr ni un gimnasio caro, nada. Camine. Y si quiere dentro de su casa, dando vueltas y vueltas. Segundo, haga ejercicio mental. Lea, comente, converse, intente aprender algo más, algo nuevo. ¿No es cierto? Ha dicho usted también, socialice. Vaya usted a su parroquia, a su grupo familiar, vaya usted con sus nietos. Visite amigos. Visite familias. Y las familias también déjense visitar, porque hay familias que no quieren que lo visiten también. Es complejo el ser humano, es lo más complejo del mundo. Luego, haga sus chequeos médicos. Eso sí me parece muy bien. Si usted está asegurado, hágase en el Seguro, en el Ministerio de Salud, en los Hospitales de Solidaridad. Y la quinta, me parece maravillosa. ¿Está usted contento con su espíritu? ¿Su conciencia le está diciendo que está bien? ¿No tiene remordimientos? Comience a perdonar, comience a negociar si algo está todavía no resuelto. ¿Entiende? Para poder dar una tranquilidad integral, ¿no? Cuerpo, alma, mente, mente, cuerpo y alma. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Rubio. ¿Cómo está, señora? Bien, doctor. Saludos a sus invitados. Gracias. Gracias. Bueno, muy interesante. Yo, bueno, lo escucho todos los fines de semana, porque su programa es importante. Nos da buenos consejos. Y, bueno, hay veces cosas que uno escucha, lo que le pasa a otras personas, ¿no? Y lo que yo le podía decir, yo también soy ya adulta mayor, que ya cumplí 70 años. Muy bien. Y está muy entera. Pero me siento muy feliz. ¿Y cuál es la clave? Cuéntenos la clave. Según lo que, mi pensamiento, es que uno desde que ha sido padre, ha tenido que sembrar. Buen padre. ¿No? Ser buen padre. Ser buen padre. Bien. Buen hijo. Bien. Y buen amigo. Bien, señora. Mira, qué herramientas prácticas. Porque después, entonces, usted cuando ya está en esta edad, por ejemplo, como yo tengo los 70, no me siento tampoco viejita ni nada, ¿no? Ajá. Tengo problemas yo de hipertensión, esas cosas, pero me controlo y todo. Pero lo que le digo, en el transcurso de nuestra vida, hay que dar mucho cariño para después, cuando uno ya en la baje, entonces lo va a recibir, se lo van a devolver. Dar para recibir. Y es bonito, porque usted está rodeado del cariño de sus hijos, aunque ya sean jóvenes de 30, 40 años. Correcto. Pero ellos se pongan como unos niños. Mire, doctor, le voy a... una cosita así rapidito. Dígala, dígala, señora. El programa es suyo. Mis hijos, cuando se levantan, los que están acá, porque tengo uno que trabaja afuera. Ya. Tengo tres hijos, por favor de Dios, muy buenos me han salido. Una mujer y dos hombres. Bien. Cuando ellos se levantan, en la mañana vienen y me dan mi beso de... De buenos días. De saludos. Qué lindo. Eso, ya creo que no lo hacen los muchachos atrás. ¿Y qué edad tienen sus hijos? ¿Vergüenza, qué? ¿Qué edad tienen sus hijos? Eso es lo más bonito que uno puede recibir de sus hijos. Qué maravilla. La plata y todo no vale nada, doctor. La siento... El cariño es lo principal. La siento feliz. La siento feliz. Su voz es fuerte, feliz. Gracias por transmitirnos eso. La última llamada. Tenemos una llamada más. Hola. Aló, señor Rubio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? María, María. Mire, yo llamándole justamente para hacerle pensión que acá, en el Centro de Salud, San Fernando, en San Juan de Lurigacho, nos maltratan a los ancianos de la tercera edad. Yo soy María. Yo estuve con fiebre de 40. Me dolía todo el cuerpo. Y la doctora no me quería atender desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y decían que yo subo a las escaleras y no podía ni subir. Yo tengo trombosis en las piernas. Y la señora que ha llamado hace un momento, acabo de escuchar, también suplicaba para que asciendan a su niño, que era un niño autista. Y a ella que estaba con un golpe en la cabeza, consangrando y no la querían atender, decía la doctora, que ya se había acabado su cantidad de atenciones y que por último no era una emergencia, que el niño esté con fiebre, que lo veía parada el niño, como era autista, no se quejaba. Y yo que temblaba, señor, no me quería atender, decía que subamos al tercer, al segundo piso. Bien. Se creía una lady, por favor. Yo pienso que se saluda a Fernando, señor, debe, tendría una sanción a esta señora. Pobrecita la señora, suplicaba, llorando. La señora lo ha grabado. Muy bien. Lo ha grabado. Ya la escucharon, la han escuchado todos, y las autoridades de San Fernando, estoy seguro que están escuchando el programa, y ojalá tomen unas medidas correctivas o el ministro se entere un poquito de estas cosas. Son ya acciones que tiene que tomar cada autoridad en su centro. Muchas veces el ministro no puede ver tampoco todo, pero eso es un criterio común, sentido común nada más. Nos falta, hemos perdido, el grupo de salud ha perdido, los que trabajamos en salud, hemos perdido esa conexión como seres humanos. Lamentablemente el programa se nos fue, se nos fue, doctor. Que sigan llamando, que le sigan llamando a usted, doctor. Sigan llamando al doctor Carlos Sandoval, les voy a dar el número 221-6032 en la clínica Los Andes. 221-6032, doctor Carlos Sandoval, es uno de los pocos médicos geriatras que tenemos en el país. Gracias, doctor, por el trabajo que está haciendo usted. Gracias, doctor Rubio, por la invitación. Nosotros volvemos, vamos a hablar en el siguiente bloque sobre vacunas, así que quédese con nosotros porque nos vamos hasta la 1 de la tarde. Soy el doctor Rubio.